¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar me gustaría primero contarles que durante enero no pude subir más videos debido a que me infecté de COVID-19. Creo que fue la variante Omicron. Pero bueno, esa madre me la peló, ya que andamos a toda madre. Y seguimos con el especial Jurassic Park con The Lost World y Jurassic Park. Esta película me encanta. No me parece tan buena como la primera película. En un rato lo comento, pero eso no le quita mérito la película. Primero la trama. Aquí solo tomaré en cuenta la primera película y esta. Una de las novelas o siguientes entregas. La trama me gusta muchísimo. Es una propuesta interesante. Con mucho para jugar, aunque eso no creo que se aproveche tan bien. Los personajes. Ian Malcolm, si bien parecería que su personaje cambia radicalmente e ignora completamente lo de la anterior película, tiene sentido porque la primera película nos decían que tenía problemas de personalidad y no sé qué. Y de hecho, después del ataque del Rex en la primera película, su personalidad cambió por completo. Así que no veo un problema ahí. Y también me gustó que de cierto modo tomaran en cuenta lo que se dijo en la película anterior. O sea, lo que tienen muchas parejas y por lo tanto tiene muchos hijos ahí regados por el mundo. Y me encanta ese paralelismo a la primera película. Los salidos de Malcolm son funcionales, aunque todos concordaremos con que su hija Kelly es una piedra en el zapato. Es molesta. Quien sepa por qué cada película es y por qué tiene que tener a fuerza un niño. Tal vez sea para que los chiquitos se identifiquen con alguien, pero no me negarán que su personaje es molesto. Ahora, los malos entre comillas. Peter Dockwood es un personaje algo ridículo, pero que puede ser como una amenaza relativa. Ahora, Antembo es divertidísimo. Su sacasmo, su actitud, su motivación me parecieron geniales. Fuera de ellos, la trama se olvida de esos personajes o los mata dependiendo de la situación. Algunos desaparecen de manera lógica, otros desaparecen sin explicación alguna. Ahora sí, los dinosaurios, que son fantásticos en mi opinión. Pero en esta película creo que no se usaron tan bien como en la anterior. Considerando que estamos en unas islas incercadas, más grandes, sin poder humano. Si bien tenemos una verdad de especies tremenda en comparación con la película antepasada. Yo siento que estuvo algo desaprovechado de ese aspecto. Por ejemplo, los herbívoros no son más que simplemente relleno. La excepción del estegosaurus, que su escena es magnífica. Y los carnívoros, que en esta película los siento muy reducidos en variedad. Tenemos solo tres carnívoros en toda la película y siento que se hubiera metido uno de los saurus o un cronotaurus hubiera estado fenomenal. Pero bueno, solo tenemos tres especies de carnívoros en la película. Fuera de eso, el apartado de los diseños está increíble. Todos animales se diferencian, todos tienen un diseño o algo que los hace únicos de los otros. El diseño en el sonido de esta película está como una anterior película exquisito. De excepción a este pequeño, que de mi opinión suena muy feo. Ahora, en cuanto a detalles de la trama. Desde la primera película hay incoherencias, como por qué Tim sobrevive a un choco eléctrico que puede derribar a un dinosaurio. Por qué de la nada parece un precipicio en el vecino del Rex. O como siquiera es que Tim se mantenga vivos los raptores después de que estos se causaran tantos problemas. En esta película, esas incoherencias e inconsistencias se hacen más grandes. Desde por qué de la nada aparece una segunda isla con dinosaurios. Por qué carajo en esta nublar creaban raptores y aquí pueden haberlo hecho igualmente. ¿Y por qué no había misiones a nublar? De hecho, ya Malcolm representa perfectamente las actudas con su interacción con Hammond. De todo contrario a todo esto, hay cosas que mantienen una continuidad con la anterior película. ¿Cómo explicar las misiones de lo que pasó después del incidente nublar? Ya para terminar con este apartado. La interacción de los personajes de esta película me parece muy infieles a las de la pasada. Si bien hay temas de discusión, la película no se toma el tiempo de explorar esos temas. Y los deja muy amigos para cuando llegamos a los créditos. Si me pongo objetivo entre comillas, la mejor cena de esta película irónicamente es ser una que involucra a Tiranosaurus. Que vendría a ser la secuencia del acantilado. El suspenso que sin duda es el mejor que hemos tenido a la fecha en la saga. La música, los efectos, animatrónico, los diálogos que alivian un poco la tensión. Pero no quita seriedad. Es una escena tremenda. Aunque personalmente mi cena favorita es la secuencia de San Diego. Esa parte me parece a mí divertidísima. Es muy muy disfrutable esa parte. Ver a Tiranosaurus matar a gente, corretear autos, romper camiones. Dios, como adoro esa parte de la película. Ahora pasemos a los efectos digitales y tácticos. Los animatrónicos se ven bien. Esta película me parece que son mucho mejores que en la pasada. Se nota el avance tecnológico. Las digitales me parece que todas las sagas son las que se ven mejor. Mejor en cuanto que se integran bien con el resto de la película y no se ven tan falsos. Claro, esta película tiene algo que no se verá bien porque tiene más de 20 años. Pero hay cosas que están muy bien hechas. Como por ejemplo la secuencia del choque del barco. No sé cómo lo hicieron, pero esa escena se ve increíble. La música por parte de John Williams es increíble. Es un trabajo impecable para amitarnos en Isla Sorna. En lo personal me parece que este soundtrack no supera al anterior. Pero aún así no quita que John Williams haya hecho un trabajo muy bueno aquí. En resumen todo al anterior. Esta película me parece que es muy buena. Aunque no tanto como San Tesoro. Con todo de que tenga el mismo director y equipo creativo detrás. Y pues si lo acuerdan con mi opinión. Dejen su like. Si no fue así dejen su like y comenten por qué. En la siguiente parte del especial hablaremos sobre la controversial Jurassic Park 3. Y nos vemos después.